No sé qué me pasó, ¿verdad? Yo era así, no sé qué me pasó Apoté por tanta gente Que me defraudó Yo era así, gané mis enemigos Por decir la verdad en un mundo de oprimidos Y así me enfermé por querer cambiar No suelo a vivir, no sirvo el mundo en general Me he hecho que mi vez se contra la pared Me pides engañando al caminar Pero igual voy a creer Dice, aunque sea polinesia Porque querer ganar No darle gusto a los demás Y pero igual voy a creer Aunque sea polinesia Porque querer ganar No darle gusto a los demás Yo no era así No sé qué me pasó Apoté por tanta gente Que me defraudó Yo no era así Gané mis enemigos Gané mis enemigos Por decir la verdad Pero igual voy a creer Pero igual voy a creer Aunque sea polinesia Aunque sea polinesia Y porque querer ganar Yo no darle gusto a los demás Bueno, muchas gracias